Dale like, comparte y suscríbete a travesías urbanas México DSS, tu amigo el divino entre paréntesis el sangre suicida, dominguito 6 de marzo del 2022, ex hacienda Chautla, Puebla, vean aquí lo hermoso y lo excelso de cómo nace el agua a través de los cenotes de los ojos de agua, esta agua es la que viene pura de allá de Popocatépetl y pues recircula hacia la laguna donde haces una pesca deportiva muy padre, de verdad que te invito a que veas el vídeo completo en mi canal, suscríbete, velo completo, dale like a mi tiktok, corazoncito, a mis redes sociales y gracias por la oportunidad que me das de ver mis vídeos, arre papá y hasta donde el tope, te espero 17 de marzo del 2022, arena naucalpa, chulada, el divino entrepente es el sangre suicida.